Topic. Greetings and Farewell Expressions. Tema. Expresiones de saludo, despedida y cortesía. Imagina que vamos a otra parte del mundo, lejos de México. En casi todos los países se habla el inglés. Así que es la manera más fácil que tenemos de hablar con otros niños y hacer nuevos amigos. Ahora imagina que vamos a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hablan inglés y sus idiomas nativos. Ellos no hablan español. Ya que nadie habla español en Nueva Zelanda, vamos a intentar con el inglés. Para saludar, lo primero que vamos a decir es hola. Hola en inglés se dice hello. Repite después de mí. Repeat after me. Hello. 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 Imagina que vamos a una escuela y los niños te dicen hello. ¿Cómo les contestarías? Hello. Muy bien. ¿Les contestarías? Hello. Además de decir hello, queremos saber el nombre de alguno de todos estos niños, ¿verdad? Para preguntar cuál es tu nombre, diríamos lo siguiente. Listen and repeat. Escucha y repite. What's your name? What's your name? Your name. What's your name? What's your name? Para decir mi nombre es, decimos my name is. Listen and repeat. Is. Name is. My name is. My name is. Ahora, una niña de entre todos ellos te pregunta. What's your name? ¿Cómo le vas a responder a la niña? Muy bien. Le vas a decir my name is y al final vas a agregar tu nombre. Por ejemplo, yo diría, my name is Miriam. Ahora, pregúntale a la niña su nombre. What's your name? What's your name? Ella te responde. My name is Anna. Mi nombre es Anna. Ahora, queremos decirle a Anna, es un placer conocerte. Listen and repeat. Nice to meet you. You. Meet you. To meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahora, ¿cómo le dirías a Anna, es un placer conocerte? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahora diles a los demás niños de esta escuela que te da mucho gusto conocerlos. Nice to meet you. Nice to meet you. Ahora, vas a jugar al patio de la escuela y te encuentras con dos niñas. Estas dos niñas te dicen, let's be friends. Let's be friends significa, seamos amigos. Listen and repeat. Escucha y repite. Let's be friends. Friends. Be friends. Let's be friends. Let's be friends. Imagina que tú quieres ser amigo o amiga de estas niñas. ¿Cómo les dirías en inglés? ¿Cómo les dirías en inglés? Seamos amigos. Let's be friends. Muy bien. Tú les dirías, let's be friends. Y entonces irías a jugar con ellas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Today we'll learn. El día de hoy aprendimos. Hello. What's your name? My name is... Nice to meet you. And let's be friends. Muy bien, darlings. You did an awesome job and I'm very proud of you. Let's be. How do I look at this? I will dance next. How do I look at this? I'm going to actually be a note. You can do it. Give me something to do. Okay. Gracias por ver el video